Recuerdos, tus besos, con la distancia puedo oír tu voz Diciendo que son bueno, adiós Lo siento, no puedo, el destino está cerca de mí No hay manera que abriam Lo siento, no puedo encontrar No es nada, no está, no es nada que basta Lo siento, no es mío, no puedo, el destino está cerca de mí Nací andando y yo también Espírense en donde estés A veces duelo todo lo que se arrebe Porque el destino solo escucho una vez El olvido, el olvido Y se llevó tan lejos nuestro amor El olvido, el olvido, el olvido El olvido, el olvido El olvido, el olvido Espírense en donde estés A veces crea todo lo que se arrebe Porque el destino solo escucho una vez No, 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 no No, 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 no Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo No, 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 no